Esa noche clara y oscura Las ciénagas es una titular como las estrellas Me gusta mi mano en tu mano llenando el vacío que has estado ahí por años En este sin magia quiero decir previsión Pero igual quiero seguir contigo Atrapamos las manos de nuestro cuento En este tarde seco y frío tú y yo podemos ver el atardecer Y la nostalgia nos recuerda a muchos mejores tiempos que hemos tenido En este sin magia quiero decir previsión Pero igual quiero seguir contigo Atrapamos las manos de nuestro cuento Y no quiero acabar de ilustrar nuestro cuento Y no quiero acabar de ilustrar nuestro cuento ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Inversión Que igual que el síntico Atrapado las horas No es un cuento Atrapado las horas